La marihuana, el bazuco, la cocaína y cantidad de drogas, pero también les está ofreciendo fama, poder, les está ofreciendo cantidades de cosas con el solo hecho de que pertenezcan a sectas satánicas, a comunidades, a sectas donde se adora abiertamente a Satanás. Yo recuerdo que a la edad de 10 años, mi madre falleció en la isla de San Andrés, yo soy de la isla de San Andrés, y recuerdo que mi madre muere en un hospital de la isla, y mi padre nos lleva hasta la ciudad de Santa Marta, acá en Colombia. Yo recuerdo que los primeros días cuando nos llevó a la casa de uno de nuestros parientes, allí empezamos unos niños, yo tenía tan solamente 10 años, cuando mi papá nos llevó hasta allá y mi mamá murió, y yo recuerdo que mis hermanos, soy el tercero entre cinco hermanos, y mis hermanos empezamos a levantarnos solos, como podíamos, porque no teníamos mamá, no teníamos un papá, que de pronto estuviera allí pendiente de nosotros, pues tal vez estábamos donde uno de nuestros familiares, pero no era lo mismo que estar con sus padres, no es lo mismo que estar con la mamá, no es lo mismo que estar con papá, escuchando sus palabras, escuchándote que te amo, escuchándote que eres lo más lindo para mí. No tuvimos ese privilegio, tal vez, desde los 10 años, no escuché más esas palabras, pues carecía de mamá, pues había muerto, y carecía de papá, que ya no estaba con nosotros. Recuerdo que muchas veces nos tocaba comer de los canecos de la basura, sacar comida de chiqueros, sacar comida de los corrales para poder comer, pues de pronto la situación económica era un poco difícil, y si desayunábamos no había almuerzo, y si almorzábamos no había cena, y mucho menos desayuno. De esa manera fuimos levantándonos, fuimos creciendo. Yo recuerdo que a la edad de 10 años, ya aburrido de mi vida, de pronto, hastiado de lo que estaba viendo mi corazón, se estaba empezando a llenar de un odio satánico, satánica estaba llenando mi corazón de un odio hacia Dios y hacia mi padre. Recuerdo que una noche, a las 9 de la noche, cualquier día, me fui a un árbol detrás de un corral de vacas, y allí, solo un niño de 10 años, empecé a invocar a satánica, empecé a llamar poderes de las tinieblas a demonios, en mi ignorancia, pues ni siquiera sabía si existía o no el diablo, pues lo hacía, creyendo de que él podía ayudarme. Yo recuerdo que aquel día, yo le dije a Satanás, a mi corta edad, le dije que, que, que me dieron la oportunidad de saciar este odio, que yo le iba a servir toda mi vida, que yo le iba a entregar mi alma, que yo le iba a dar mi corazón, para que él habitara allí. Recuerdo que cualquier, cualquier día mi abuela, de parte de madre, llegó a Santa Marta y nos llevó nuevamente, hasta la isla de San Andrés, y allí empezó a comenzar todo lo que Satanás tenía preparado para mí. En la escuela, estudié hasta segundo bachillerato, no me quisieron aceptar más, pues, ese odio tan grande que había en mí, me impedía asociarme con otras personas. Yo no era capaz de expresar amor, yo no era capaz de expresar mis sentimientos, pues Satanás estaba, estaba destruyendo cada uno de ellos, estaba cerrando mi corazón para dejar de amar, pues desde los diez años, no había sentido, más amor de parte de nadie. Yo recuerdo que me fui levantando de esa forma, y empecé a trabajar, para poder solventar mis, mis necesidades, comprar mi ropa, y hacer cosas, y me fui a trabajar a una isla llamada Yoniquí. En esa isla, se ve la prostitución, se ve las drogas, se ve el alcoholismo, se ve el homosexualismo, la prostitución, la marihuana, allá se vende la droga, como si fuera a vender algo en cualquier supermercado o tienda. Allí se ve lo que usted, lo que usted no se imagina. Allí empecé a trabajar yo de barman, y empecé a vender licor, empecé a vender ron, cigarrillos, y me fui involucrando con, con personas adultas, yo tan solo iba a cumplir 11 años, pero recuerdo, que aquellos que se hacen llamar amigos, que llegan cuando faltan los padres, que llegan cuando no hay una madre a su lado, llegaron y, me invitaban a salir, yo llegaba todos los días borracho a mi casa, pues tenía plata, tenía un trabajo, y podía solventar mis gustos, y recuerdo que ellos, empezaron a llevar, a llevar a lugares, y a partes que, no eran buenas para un niño de 10 años, mucho menos para un joven, allí me empecé a levantar yo, recuerdo que llegó el momento en que, tantas eran las borracheras, que aquellos muchachos no querían salir más conmigo, no querían, que yo andara más con ellos, pues siempre me tenían que llevar borracho a la casa, uno de ellos un día, me dijo, que probara un polvo blanco, no sabía que era, me dijo, prueba esto, que después de esto, vas a sentirte diferente, ciertamente, aquel día, consumí un gramo de cocaína, y recuerdo que todos aquellos pensamientos que había en mi mente, todos aquellos deseos de amargura, de odio que había dentro de mí, como que desaparecieron momentáneamente, pero tan solamente fue momentáneamente, recuerdo que entonces ya, no era un gramo de cocaína, ya tenía que consumir todos los días, a toda hora, a toda hora, así duré consumiendo droga, la cocaína ya no me hacía más efecto, y ese odio iba creciendo más en mi corazón, y entonces empecé, empecé a fumar marihuana, empecé a fumar bazuco, empecé a consumir otras pastas, a fumar hojas de mata de plátano, a fumar hojas de mata de maracuyá, empecé a inyectarme, empecé a consumir tantas cosas, líquido de freno, gasolina de avión, chupar boxer, empecé a consumir W40, líquido de frenos, una cantidad de cosas, que iban destruyendo cada día, y cada día, mis neuronas, y cada día me iba adelgazando, y cada día, Satanás, iba destruyéndome, más y más, recuerdo que eso pasó mucho tiempo, mientras consumía droga, mi cuerpo se iba destruyendo, algún día, consumí 50 gramos de cocaína, en tres días, estaba, estaba decepcionado de mi vida, para mí mi vida no valía un peso, no valía nada, no valía nada, y recuerdo que aquel día, que me acordaba que no tenía mi mamá, maldecía a Dios, cada vez que podía, las palabras más vulgares, que usted haya podido escuchar, en su vida, se las decía yo a Dios, y de pronto, porque mi corazón, no tenía ningún remordimiento, en aquel tiempo, ni había ningún sentimiento, dentro de mí, yo podía maldecir a Dios, sin sentir remordimiento, tal vez, dentro de mi corazón, y recuerdo que aquel día, fueron casi 50 gramos de cocaína, de mi nariz, empezó a fluir sangre, aquel día, mi tabique, estaba un poco torcido, y eran chorros de sangre, que salían, chorros de sangre, y recuerdo que me llevaron al hospital, cuando llegué al hospital, ya la sangre se había detenido, pero los médicos se asombran, y me dicen que, yo había tenido, un derrame, me había dado un derrame cerebral, mas yo no entendía, no comprendía, que estaba ocurriéndome, otro día, también aburrido de mi vida, saqué un revólver, iba a darme balas, con un pandillero, un líder de una pandilla, ese hombre soltó, una cantidad de balas, me soltó balas, para matarme, yo recuerdo que salí corriendo, y corría, y corría, cuando llegué a cierta parte, empecé a buscar en mi cuerpo, donde estaban los agujeros, de aquellos disparos, la ropa no estaba quemada, mi carne no estaba quemada, no había sangre por ninguna parte, no comprendía, que estaba sucediendo, pero ahora entiendo, lo que dice la palabra del Señor, en el Salmo 91, la Biblia dice, que el Señor mandará, a sus ángeles, alrededor de ti, para que te protejan, para que te lleven en sus manos, y tus pies, no tropiecen piedras, escúcheme una cosa, joven amigo, que me estás viendo, en esta hora, cuando Dios tiene un plan contigo, cuando Dios tiene un propósito, con tu vida, ni el diablo, ni las drogas, ni la prostitución, ni el homosexualismo, podrá interponerse, a lo que Dios, quiere hacer en tu vida, aleluya, no,